El bootcamp que he hecho es el de Big Data y actualmente trabajo como Product Manager en una empresa de videojuegos en Barcelona, se llama SocialPoint. Llegué a KeepCoding básicamente porque quería un cambio de experiencia, un cambio profesional dentro de la misma empresa. Yo anteriormente era desarrollador de videojuegos y quería pasarme a producto. Hablando un poco con el top management de allí, me dijeron que tenía que adquirir una serie de habilidades y entre una de ellas era básicamente adquirir habilidades analíticas y habilidades de predicción de datos y todo ese tipo de cosas. Básicamente dije, vamos por Google a ver qué tipo de masters existen. Tampoco buscaba un master específico con titulación, buscaba algo que tuviese contenidos actualizados. Y entonces llegué a KeepCoding y dije, este es el master para mí. Este es el master que necesito de contenidos actualizados que me servirán para mi actual cambio que quiero hacer de posición. Lo más difícil y lo más duro para mí han sido dos cosas que a la vez han sido lo mejor también del master, que son las horas. Por decirlo así, son horas duras, que acabas de trabajar, llegas a las 8 a casa, estás hasta las 12, pero a la vez te permite con esta flexibilidad también poderlo cursar, porque de otra manera, pues por ejemplo, si empieza a las 6 estás en el trabajo o a lo mejor haciendo otras actividades y no puedes seguir compaginar lo que es el trabajo con el master, pero por este lado ha podido ser posible. Y lo otro que ha sido más difícil, pues es un poco también cuando era la hora de las prácticas, que te encontrabas tú después de las clases a afrontar una práctica que si no salía, pues te tienes que quedarte, tienes que quedarte, tienes que quedarte hasta que saliese. Pero al final el resultado ha sido súper positivo. Yo resumiría la experiencia KeepCoding como una experiencia para mí inolvidable porque he hecho cuatro masters al final durante los últimos tres años y para mí el master que más me ha servido, o bootcamp en este caso, ha sido el de KeepCoding. Los contenidos actualizados y es lo que me está sirviendo más en el trabajo actual. El cambio de mi vida que ha pasado después de este bootcamp básicamente es adquirir el cambio de posición. He adquirido las habilidades que necesitaba y consecuentemente me han dado la oportunidad de probar que yo valía para Product Management en este caso, que es un subconjunto de habilidades dentro del título. He pasado la prueba, entonces actualmente estoy trabajando como un producto humanitario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!